Estamos con Lourdes Gutiérrez, más conocida por todos los palentinos seguro como La Castañera. Ahora el Ayuntamiento y tras ocho temporadas aquí en la calle Mayor, le exige unas tasas completamente abusivas. ¿Qué tal Lourdes? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Pues bueno, un poco ahí luchando por que esto se arregle y poco más. Pues un poco en parte nerviosa porque presenté las alegaciones ya y a ver qué contestan y en parte también pues muy contenta y muy por todo el apoyo de la gente que me está llegando y de que a través de muchas cosas, de redes sociales, en persona, de todas las maneras. Bueno, para contextualizar un poco Lourdes a toda la gente que nos está escuchando, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué el Ayuntamiento ahora le exige unas tasas mucho más altas que las que estaba pagando hasta ahora? Bueno, vamos a ver. No lo sé. Es que no lo sé. Realmente no sé lo que ha pasado. Yo llevo un año y cuatro meses intentando llegar a conseguir unas tasas justas. Los castañeros, en general, todos, estamos pagando unas tasas muy superiores a cualquier colectivo aquí en Palencia. Te puedo hablar de colectivos fuertes que tienen unas ganancias y unos beneficios mucho más altos que nosotros, pero incluso a más de un 50% más altas. Las tasas están la más alta al 50% más barata que la nuestra cualquiera de cualquier colectivo. Entonces, pues estaba un poco intentando hablar, ya no de tasas ni de todo esto, porque realmente te vas enterando de cosas según van pasando los días, según vas haciendo alegaciones, según vas hablando con gente. Y realmente yo lo que iba era a decir que la ciudad estaba un poco baja, los precios no les puedo subir. Llevo con los mismos precios ocho años y que a ver si podían ayudarme a bajar un poco las tasas que pagábamos. Su caso, además, es especial al resto de castañeros de la calle Mayor, ocupa más espacio y eso está haciendo todavía más complicado esta situación. Eso es. Yo por lo que los demás no sé exactamente lo que pagan, ¿vale? No he hablado con ellos, entonces no sé exactamente lo que pagan. Tampoco sé cómo les miden. Lo que sí que yo estaba pagando por 5 metros cuadrados, porque es lo que ocupan las casetas, pero me han dicho que yo no tengo el informe, le he tenido que pedir por escrito que no me lo han querido dar y es que yo ahora mismo tengo 12 metros cuadrados, porque me han hecho un cuadrado, como veis, de lo que es el tren, la cadena de protección, las casetas, incluyendo las columnas que no son mías, lógicamente, y espacio que yo no estoy ocupando, pero como las normativas dicen que hay que hacer un cuadrado perfecto o algo similar, pues me salen 12 metros cuadrados a pagar. De ahí viene el problema. A esos 12 metros cuadrados ha disparado la tasa que se tiene que pagar al ayuntamiento. Ahora mismo, ¿cuánto tendría que abonar al consistorio de la capital? A ver, aparte de lo que ya había pagado, otros 1.500 casi, o sea, casi otros 1.500 euros que me pedían para el día 18 de este mes. La carta, como me llegó el día 16 y tengo 10 días de alegaciones, de momento no lo he pagado, lógicamente, porque yo ya he metido las alegaciones y ahora les toca contestar al ayuntamiento. En total serían unos 1.600, es que no sé exactamente, más de 1.600 euros los que tendría que pagar por una temporada. Confía al final en que esas alegaciones den resultado y se revise un poquito el tema de, sobre todo, los metros que ocupa la Castañera en la calle Mayor. A ver, yo no quiero que reduzcan mis metros y a los demás no. Yo no quiero una injusticia o un favoritismo para mí. Yo quiero que se revisen las tasas en general, que no son justas, que son discriminatorias para nosotros. Y que se valore también un poco todo la tradición de los castañeros, que tenemos hasta una estatua de la castañera aquí en Palencia, un poco más adelante de aquí. Entonces, que se valore un poco todo lo que hacemos los castañeros. Yo, por ejemplo, yo hago muchas cosas, muchas fiestas, adorno, me disfrazo, pongo Papá Noel, si es que doy hasta un poco de vida a la calle Mayor, en definitiva. Un poco de alegría, yo creo, por lo menos la gente me dice, si es que, pues eso, con cariño, todo el mundo me dice, da gusto venir a comprarte, los productos son buenos, siempre estás con una sonrisa, cuando hay alguna cosa siempre lo animas, siempre lo adornas, te disfrazas, pones Papá Noel. Dice, si es que si, mira, un niño el otro día, un niño que era pequeñito y ahora ya es más mayor, me decía, me emocionó porque decía, y es que eres como una tradición para mí, si tú te vas, dice, ¿qué hago yo? O sea, y yo decía, voy a luchar por quedarme y ya está, y es lo que voy a hacer. En esta lucha además ha contado con el apoyo, el respaldo de los palentinos, también el cariño, como nos comentaba, de hecho se ha puesto en marcha en la plataforma change.org una recogida de firmas para ayudarla. Sí, sí, ha sido, bueno, yo puse un comentario en mi perfil, en mi muro del Facebook, en el mío, y se ha hecho, puf, enorme, está casi 800 veces compartido, más de 500 comentarios, más de 500 reacciones también se ha puesto lo del change.org, tengo más de, bueno, tenemos entre todos, porque al final ellos son los que han firmado, ¿vale? Casi 1.200 firmas, entonces, hombre abrumada por el cariño, muy contenta, muy emocionada, de verdad, porque además vienen en persona a darme ánimos, a decirme, tú puedes, y si se puede, y estoy contenta, muy contenta, por una parte por el cariño de todo el mundo que me está dando, y por vosotros, que os habéis hecho eco y venís a hablar conmigo, igual que otros medios de comunicación, por supuesto, muchas gracias a todos, y, bueno, a mi abogado, por supuesto, que es el que me ha hecho unas alegaciones que, puf, una joya, de verdad, porque se han saltado, según la Constitución, los artículos de la Constitución, pues casi 20 artículos de la Constitución, y me les ha plasmado en mis alegaciones que entré ayer, mi abogado Joaquín Reyes, ¿vale?, que lo sepáis, porque me apetece decirlo, aunque él no quiera costar en las alegaciones, pero que me lo ha hecho todo con todo el cariño, y bueno, y que gracias a todos, es que no puedo decir otra cosa. Bueno, Lourdes, quedes al final con ese cariño de la gente, con el cariño y el apoyo de los palentinos, que eso demuestra que usted está haciendo bien su trabajo, y que es fundamental aquí en la calle Mayor, muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros por venir a hacerme la entrevista, por hacerse eco y por venir con tanto cariño. Muchísimas gracias a vosotros.